En la calle 24 número 1732 se encuentra ubicado Alma Extintores, una empresa líder del eje cafetero en cuanto a Extintores se trata. Una gran variedad en productos y servicios son los que ofrecen sus propietarios, que van desde capacitaciones hasta camillas e implementos de seguridad. Alma Extintores nace hace 38 años con el señor Álvaro Martínez, de acuerdo el nombre viene de Álvaro Martínez que es Alma. Y después el sobrino inicia, hereda del negocio de don Álvaro Martínez. Jorge Iván afirma que gracias al certificado de calidad con el que cuenta la empresa le ha permitido posicionarse en la región. Obtuvimos la certificación NTC 6001 con el Icontec que nos abrió ampliamente las puertas, no solo del escritor privado sino del sector público. Ahora nosotros como de pronto lo han podido ver, no solo en la recarga de extintores sino que también estamos dando las capacitaciones en referente al manejo de extintores. Estamos vendiendo otros productos como son camillas, como son los botiquines, implementos de seguridad industrial, arneses, guantes. Una empresa que ha contribuido también a la generación de empleo y que ha venido utilizando los diferentes servicios de la Cámara de Comercio. El apoyo de la Cámara de Comercio ha sido muy importante en cuanto a las capacitaciones. Hemos mandado a capacitación el gran personal que elabora con nosotros, inclusive las personas que dirigimos también acá en Cintores al Mar. Empleados directos maneja cinco, empleados indirectos cinco también en promedio. A nivel del departamento del Quindío pues ya somos número uno y estamos abarcando también ya gran parte del eje cafetero porque estamos trabajando con empresas de Pereira y algunas empresas de Manizales también. Precios asequibles, calidad y una buena atención. Con estos tres elementos, Jorge Iván compite en el mercado regional del que ya tiene suficiente clientela gracias a la disciplina, dedicación y lo más importante, según él, el trabajo en equipo.